mis amigos de su canal el tiempo libre como siempre un placer saludarles bueno este día quiero compartir con ustedes algo que es muy importante que conozcamos que es las señales que presentan nuestras mascotas cuando están a punto de fallecer conozcamos esas cinco señales más comunes para que usted esté pendiente de su mascota señal número uno la tristeza que llega a ellos que ya no tienen ánimo de nada señal número dos la pérdida de la dentadura o de sus dientes de enfrente y de abajo cuando ellos ya tienen más o menos como unos nueve años de edad ellos pierden su dentadura señal número tres ya no les da ánimo de correr ni de ladrar sólo quieren estar aislados y que nada los moleste señal número cuatro la falta de apetito cuando ya llegan a esa edad de los nueve años en adelante ellos ya no desean comer les invade una tristeza y la pérdida del apetito es muy evidente señal número cinco estar dormidos siempre quieren estar durmiendo esa es la quinta evidencia más común bueno mis amigos espero que este comentario acerca de las señales más comunes de una mascota cuando está a punto de fallecer le hayan servido o le sirvan para que usted cuide mejor a su mascota hasta la próxima mis queridos amigos muchas bendiciones